Venezuela, el tema Venezuela no es solamente patrimonio de los venezolanos. Sus acciones, las acciones de este gobierno tienen implicaciones en diferentes partes del mundo. Y por eso quisimos tomar opiniones de aquellos que no son venezolanos sobre la situación que nos afecta. Veamos. Vamos a conversar con el embajador Roger Noriega. Hay varios puntos importantes donde ha ido parar el dinero robado en Venezuela. Vuelva a ser la responsabilidad de quienes se robaron los bienes de los venezolanos. Y vamos a tomar como punto de partida una declaración que diera el martes de esta semana Mike Pompei, en el director de la CIA, en el American Institute, sobre cómo el presidente Donald Trump está involucrado en la toma de decisiones con relación a Venezuela y las medidas como tal. Me gustaría, gracias al embajador Roger Noriega, me gustaría sus comentarios al respecto. Bueno, es muy, muy importante porque el director de la CIA, Mike Pompeo, ha confirmado públicamente que el presidente Donald Trump era involucrado directamente, personalmente, intensamente, en estudiando las finanzas del régimen y también el tema de la estructura del régimen de Maduro. Y también el director de la CIA ha indicado que las agencias de inteligencia están estudiando dónde está el dinero, donde están las cuentas de los ladrones del régimen criminal de Maduro. Y con la idea de ayudar al pueblo venezolano cuando hay una transición inevitable en Venezuela, para tener acceso a los recursos robados de Venezuela durante estos años de corrupción. Usted dijo inevitable. ¿Por qué es inevitable? Bueno, obviamente la situación económica y política no es sostenible. Con una posición fuerte del pueblo venezolano, en mi opinión, ese régimen no puede sobrevivir. Pero hay que insistir sobre respeto por la Constitución. Y el pueblo debe insistir de sus propios llamadas líderes políticas a responder a las responsabilidades morales, a insistir sobre un cambio y insistir que no se haría arreglamientos con el régimen. Presidente Felipe González, ¿qué da vos una pregunta al aire? El papel de los militares. Se dice que esta es una revolución cívico-militar. Se habla de una intervención militar en Venezuela. O militar cívica, más que cívico-militar. ¿Cómo ve esto? Mire, también dentro de la tradición, la pérdida del papel institucional de la Fuerza Armada, para mí es una cierta sorpresa. Porque se habla del adoctrinamiento, yo creo que no es tanto el adoctrinamiento, que cada poco, porque la propuesta, digamos, ideológica, pues no se la cree nadie, el discurso del antiimperialismo y tal. Y menos mal que aparece Trump, que más o menos, pero como Obama decía, lo mismo, se va poniendo de acuerdo con los hermanos Hasbro, y seguía diciendo, tal vez, a poca consistencia ideológica en el discurso. Y se habla también de la corrupción, ¿no? De la corrupción, y es verdad que hay motivos para pensarlo. Y el narcotráfico también se habla. Eso es de la corrupción, de dinero opaco, de dinero negro, negocios ilícitos, junto a negocios de Estado, que aunque sean no lícitos o ilícitos, pero no tienen un origen de criminalidad organizada, todo eso se habla. Pero aún así, Venezuela debe tener más de 300.000 miembros en la Fuerza Armada, desde la cúpula hasta la base. Es verdad que tiene más generales que Estados Unidos, pero aún así, la cúpula militar es un porcentaje mínimo de la Fuerza Armada. Y de lo que estoy seguro, por los datos que me llegan, es que hay muchos suboficiales, que son la base de la pirámide, que no llegan a fin de mes, ni ellos ni sus familias, lo cual pasa también en las fuerzas de policía. Por tanto, es una situación, y por cierto, hay bastante deserción por debajo, porque la gente está viendo, es que hasta un profesor de universidad o médico es capaz de ganar dos o tres o cuatro dólares al mes. Es una cosa explosiva, imposible. Entonces, en las Fuerzas Armadas siempre se habla, repito, de la corrupción, pero la corrupción de los sargentos y de los suboficiales y de la oficialidad por debajo, como siempre, tiene límites. Incluso si tienen algún favor, el que está en la base de la pirámide y dice, a mí me están dando 100 dólares por nada, para intentar comprarme la voluntad, quiere decir que al que me los da, se está llevando 10.000, por la misma razón, pero multiplicado. Entonces, ha habido procesos difíciles. Mire, yo siento decir, porque soy eso que digo alguna vez, de droga a un cristiano con minusvalía, al que abandonó la fe, siento decir que la posición más rigurosa, más seria, más analítica, ha sido la de la conferencia episcopal consistentemente. Digo, el análisis, ¿no? No estoy hablando de las apelaciones de fe, que en eso no me meto. De la conferencia episcopal. De la conferencia episcopal. O sea, hablando de la conferencia episcopal. No, yo estoy diciendo con precisión exactamente. En el Vaticano hubo un momento de confusión, después se han retirado. Simplemente, yo creo que al Vaticano le ha venido muy bien, después del fracaso del anterior proceso de diálogo, con una carta de Parolin que fue muy significativa, diciendo, oiga, el gobierno no cumple. Y ni tenía la voluntad de cumplir, ni va a cumplir. O sea, el gobierno, como no lo obligue el aislamiento internacional, no va a ir a unas elecciones con igualdad razonable y de oportunidad. O sea, que usted sí cree en el aislamiento internacional. Yo lo creo, sí. Siempre que no falle la oposición. Helena Aguirre, ¿cuál es el alcance de las medidas que se están tomando en Chile hoy, y las que ha tomado la Unión Europea, y las que han tomado Estados Unidos y Canadá? Ciertamente lo que estamos viendo es un apoyo internacional para el pueblo de Venezuela. Por parte del presidente Trump, te puedo decir que las medidas que se han tomado, las sanciones que se han efectuado, están diseñadas precisamente para lastimar a aquellos que han violado las normas democráticas para el pueblo venezolano y darle un apoyo al pueblo venezolano para que sepan que no nos hemos olvidado de ellos. Estamos muy conscientes de la lucha y que estamos trabajando de manera multinacional, incluyendo miembros de la OEA, para buscar una solución, Dios quiera, pacífica, pero ciertamente democrática para el pueblo venezolano. ¿Podemos esperar nuevas medidas? Estamos siempre analizando la actualidad venezolana, aunque no hemos hecho pronunciamientos en las últimas semanas, no quiere decir en lo más mínimo que no sabemos lo que está pasando internamente, todo lo contrario. Yo creo que gracias a los medios digitales uno puede saber plenamente qué es lo que está pasando y cómo el pueblo está sufriendo enormemente y cómo se violan todos los derechos humanos y los derechos civiles y políticos, pero sí estamos estudiando y analizando posibilidades para tomar en cuenta nuevas opciones que se presentan para ayudar al pueblo venezolano. Presidente, ¿cómo podríamos calificar la respuesta de la comunidad europea ante la crisis venezolana? Yo personalmente creo que podría haber sido anterior y más intensa. Las decisiones últimas que se han tomado en relación con señalar a personas concretas y establecer responsabilidades a personas concretas y sanciones están bien, pero la falta de una dinámica más activa por parte de la Unión Europea creo que es una desgracia y la falta del tomo de decisiones anteriores también. Y eso ha motivado pues que toda la presión que se debía haber puesto en su momento para evitar la consolidación del régimen de Maduro y lo que está ocurriendo pues ha sido una contribución más bien tardía y escasa, en mi opinión. ¿La posición de los partidos políticos democráticos de no asistir a esta elección que quiere Maduro es la correcta? Yo creo que sí que es la correcta. Es la correcta, lo que pasa es que esto se veía venir desde hace mucho tiempo. Y en mi opinión lo que no se debería haber hecho es estar o ser parte de un proceso de diálogo que no era más que una farsa destinada a que ocurriera lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, ahí se han generado muchos elementos de confusión porque había personas que han interpretado internacionalmente pues que se estaba, algunos estaban siendo cómplices de esa farsa. En segundo lugar, pues prestarse a unos diálogos que estaban escritos su final desde el comienzo pues ha sido yo creo que una equivocación. Y en tercer lugar ha sido un elemento de confusión porque mientras usted está dialogándolo, lo que es difícil de entender es que pida una acción internacional con la aplicación de determinadas medidas en contra del régimen y al mismo tiempo estén negociando cuestiones que dan legitimidad al régimen. En todo caso, eso ya está pasado lo que pasa es que desgraciadamente todos esas secuencias de hechos la falta de acción por parte de algunos, algunas acciones equivocadas Cuando habla de acción equivocada el personaje de un expresidente Bueno, acciones equivocadas por parte de algunas personas de la oposición venezolana y por supuesto las acciones muy equivocadas desde el principio por parte de todos aquellos que se han prestado unas mediaciones como son los expresidentes a través de la UNASUR, etcétera, etcétera que desde el principio, como se ha dicho y como hemos dicho era un trabajo al servicio del régimen de Maduro Brevísima pausa y seguimos con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!